Sé que alguien me llama Me trajo la calma, me trajo la suerte Mas desde ese entonces yo siento su aliento Yo veo su cara, yo siento su cuerpo Sé que de encontrarla cueste lo que cueste Sé que de adorarla hasta la muerte Dime si eres su padre, no donde yo la encuentro Dime si está cerca, dime si está lejos Dame su sendero, dios del universo Que mi alma se inquieta y ya sé que la quiero Cantor Moreno Mas desde ese entonces yo siento su aliento Yo veo su cara, yo siento su cuerpo Sé que de encontrarla cueste lo que cueste Sé que de adorarla hasta la muerte Dime si eres su padre, no donde yo la encuentro Dime si está cerca, dime si está lejos Dame su sendero, dios del universo Que mi alma se inquieta y ya sé que la quiero Dime si está cerca, dime si está lejos Dime si está cerca, dime si está lejos Dime si está lejos Dime si estále, si está lejos Porque si está lejos Que tiene queITO, no tu busca